Un gran espectáculo a 23 horas Nuestras inquietudes, que sentimos, que hacemos, los problemas a los que nos enfrentamos Pablo es un excelente percusionista, maestro en música Muchas gracias maestro, gracias por la invitación Aquí estamos en esta bonita tarde, dubiosa pero alegre y la vamos a pasar aquí divertido platicando Al parecer nos está entrando tormenta tropical Y bueno, pues vamos a entrar en materia, cuáles son nuestras inquietudes, a qué nos enfrentamos con esto del canto, de la música Mucha gente de pronto dice, ay maestro, que mi hija quiere estudiar piano Y la verdad es que la niña no quiere estudiar piano, además no quiere saber nada de eso La que quiere estudiar piano es el papá o la mamá, ¿eh? ¿Les ha pasado algo parecido? Sí, sí Bueno Elizabeth, cuéntanos tu experiencia así con tu enfrentamiento a la música ¿Cuál es tu inquietud? ¿Por qué la música? Bueno, yo de muy chica, de muy niña, sí tuve el acercamiento a la música Y la verdad es que llenó mucho mi corazón, mi alma y mi vida Pero dejé mucho tiempo de entrar a este mundo Hasta que en el 2005 se presenta la orquesta Y como representante, el director y maestro Juan de Dios El ídolo, los chavacos El ídolo de las bases infantiles A organizar lo que sería la orquesta en Playa del Carmen Que en ese año no había ningún movimiento en cuanto a música Y pues claro que todos acudimos y pues nos llenó el corazón, la vida Y nos regresó ese instinto por vivir, sentir, más allá de lo que el día a día, la música Pues qué bonito, qué bonito mensaje Y sobre todo lo que dices Nos regresó el instinto y la necesidad de hacer música No olvidemos que nosotros en una primera etapa de la evolución del hombre Comenzamos a imitar los sonidos de la naturaleza Como fue el viento, la lluvia, el correr de los ríos El gruñir de las bestias salvajes Ese fue nuestro primer lenguaje Nuestras primeras manifestaciones guturales Poco a poco vamos a ir llenándonos de elementos bien importantes Pero lo que marcas tú Qué bonito que el espíritu humano siempre esté lleno de belleza Que se enriquezca, que se nutra con las diferentes melodías y armonías Que la naturaleza, que nuestro planeta, tan necesitado en esta época Nos brinda Pablo Así es maestro, tienes toda la razón a comentar Que volvemos a un sentido de naturaleza Nuestra naturaleza espiritual, musical, como lo quieras llamar Y si en principio lo que es la percusión En caso, las ocarinas fueron imitando los sonidos naturales del tueno Aclaremos que la ocarina es una especie de simbato Así es Que a su vez imitaba los sonidos de las aves Por ejemplo, los tambores, los truenos Era de manera, como lo podemos llamar Imitando a la naturaleza Ellos copiaban El hombre, nuestros ancestros Copiaban de esa naturaleza Con los objetos que encontraban Rocas, maderas Tortugas Caparazones de tortuga Las casitas de los caracoles Armadillos Bueno, ya esta se me antojó un armadillo en salsa verde Platillos exóticos Que bueno que yo me imagino que el hombre primitivo si comía Poco a poco nosotros nos iremos adentrando En este maravilloso mundo del arte Y vamos a abarcar muchas especialidades Como la poesía Como la literatura Como el ballet Tendremos que llamar especialistas No, somos especialistas en todo Pero somos curiosos de todas las bellas artes Isabel Sí, precisamente Este espacio Es para que Regresemos Y lleguemos a sentir Parte de eso Que ya perdimos Por las preocupaciones Por el día a día Del trabajo Por todas las actividades Que nos enfocamos Pero vamos perdiendo Eso que llena Nuestro corazón De alegría Y pues Empecemos nuevamente A retomar Ese tipo de sensaciones Emociones Y vibraciones En nuestro corazón Wow Que mensaje Este padrísimo Bueno Primero que nada Recibirlos Juntarnos en este Maravilloso canal De la vida En el pentagrama Que provocamos Dirigir hacia todos Los especialistas En el arte Hacia todos Aquellos jóvenes A los pequeños En esta Nuevo En esta nueva realidad En esta nueva Forma de vivir Con esto del COVID-19 Necesitamos Reagruparnos Organizarnos nuevamente Y ver de qué forma Poder hacerles llegar Todos los conocimientos Y recursos Necesarios Hacia A estos pequeños Esta gente Que está creciendo Y educándose Para hacer Un mejor ser humano Y qué mejor Que las bellas artes ¿Qué opinan? Así es De hecho La música te acerca De una manera familiar Y a tus allegados Y si no los conoces Puedes hacer muchos amigos Y que se vuelven Familiales tuyos A veces uno encuentra La familia Donde menos se imagina Y es bien importante Siempre Amar a nuestro hermano El hombre Como decía El rey poeta En esa hualcóyotl Hoy nos quedamos Con un Mensaje súper importante Para todos ustedes La música Debe de llenar Nuestra vida Lo dijo Nietzsche La vida Sería un error Sin la música Tengamos ese talento Para buscar Para dedicar Obviamente La música Es un arte Es una ciencia Es una disciplina Que día a día Tiene que entrenarse Tiene que practicar Los grandes artistas No son de la noche A la mañana Todo lo que de pronto Vemos en los videos Requirió De muchas Horas De entrenamiento No hay límite De edad Si tú tienes 99 años Y quieres aprender piano Y tienes ganas Pues échale ganas Porque el cielo Es el límite Y tú ya estás más cerca Entonces No hay límite Siempre los maestros A veces renunciamos A esos alumnos adultos Porque ellos ya tienen Preocupaciones Ya están Preocupados Tienen muchos compromisos Mucho Mucho que resolver Y que solventar En casa Entonces es un poquito complicado Tener la cabeza fría Para dedicarle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 horas De entrenamiento A un instrumento Porque son las horas Que trabajamos Son las horas En que nos trasladamos Y son las horas En que cubrimos Nuestras necesidades básicas Así es Pues yo creo que Lo más importante Es que cada uno Piense en que Mientras esté uno vivo O sea Puede uno aprender A cantar A tocar piano A lo que quieras Tus límites Son tu mente Lo que tú pienses Cambia ese chip Y empieza con nosotros A disfrutar De este tipo De videos De conocimiento Y de emociones Para que puedas Transmitirlo A tu familia Pues que padre Nos quedamos Con estos pensamientos Esperando que Contar con tu presencia Suscríbete Es súper importante Que te suscribas Para que poco a poco Vayas entrando en materia Con nosotros Recuerda Que la alegría Del corazón Es el canto Y la sonrisa De un niño Es nuestro canto Hasta la próxima Hasta luego Hasta luego De un niño Gracias por ver el video.